Y va a entrar Mariano ¡Bienvenidos al partidazo del año! ¡Bienvenidos a las semifinales! ¡Celsea! ¡Real Madrid! La verdad que... Que hoy estoy cago Tengo el ano totalmente palpitando Más rápido que mi corazón Estoy cagao Arriba el tridente ofensivo del Real Madrid Hoy para dar la cara Vinicius Junior Karim Benzema Y Eden Hazard Y Eden Hazard Que vuelve a lo que fue su casa Para reivindicarse Como madridista En esta ocasión ante su antigua familia Insisto Aquí puede haber una reconciliación Eden Hazard Con su afición madridista Si hoy nos saca De este agujero Llamado Semifinales De Champions League Cuidado Vamos señores Vamos Me cago en Satanás Tío ¡Vamos! Vaya hachazo sobre Hazard Ya verás tú Es que es alucinante Nos van a lesionar a Eden Hazard Y ahora también nos van a lesionar a Kroos ¿Qué es esto tío? ¿Van así de cerdos o qué? ¿Van así de guarros o qué? No, no Ponme la falta de antes La de Kroos no La de Hazard La quiero ver Para Rudiger Que le he probado el disparo desde afuera ¡Curtois! El disparo potente de Rudiger Y le como escupió con los puños Tibú Courtois El rechace vuelve a caer para el Chelsea Ojito que sigue atacando Y a los que pensabais Que el Chelsea se iba a esconder atrás Aguantando el resultado Estáis equivocados Vamos a ver La tiene Mason Mount Se va por la centro Vaya mía Vaya regate de Mason Mount ¡El centro! ¡Curtois a corner! No, a corner no Salió el saque de banda Pero vaya jugadita de Mason Mount Como hizo en el recorte Regateándose a dos del Real Madrid Dejó prácticamente Sin ideas Ha militado ya Casemiro Dejándolos como una estatua ¡Qué calidad la de Mason Mount! Ya habíamos repetido el disparo De Rudiger Como puso los puños Courtois Va a ver saque de banda para el Chelsea Estoy nervioso, señores y señores Si me pasa algo, por favor Llamate al 061 Y decirle Que estoy aquí narrando Y que me ha pegado un chungo Por favor, lo ruego Y decirle a mi madre que la quiero Y circula con Ganté Ojito Ganté Hay peligro, hay peligro Cuidado Banda izquierda Chilwell El centro Chilwell El remate de Werner Gol Fuera de juego Menos mal Me cago en Satanás Fuera de juego Madre mía, tío Para Casemiro Ojito Casemiro Al centro con Kroos Ojo Kroos Benzema El remate Benzema Para donde vendía Corner Nos sacamos ya la primera media hora de partido La tiene el Chelsea Christensen Christensen al centro Con Ganté Cuidado Werner Para Kanté Hay peligro Kanté Kanté La frontal Maneja para Cabez El remate El larguero El rechace Gol Sante la zombie a me del rebote Han quedado todos mirando en el rebote A ver, la verdad que Igualmente el Real Madrid Tiene que marcar un gol Con un gol el Real Madrid se va a la prórroga Venga, vamos Vamos Real Madrid Hay que confiar Expone el centro Modric Vencen mal remate Que para donde me envía córner Venga ya, hombre, por favor Venga ya, tío Venga ya, hombre El remate de Mount El segundo remate de Werner Arriba Courtois Militao A correr para atrás, tío Que te habéis estado tratando macho en la contra Mira, Militao Baja rápido, Militao Un siguiente Ojo, el remate Al larguero del Chelsea Al larguero Al larguero del Chelsea Madre mía, tío El remate ha sido de Kai Havertz Vamos Real Madrid Que podemos Me he cambiado hasta la camiseta, eh Y Mendy está muy bien Ojo, el centro El remate Fuera El remate era de Thiago Silva Joder Que nos rematan todo por arriba, tío Nos rematan todo por arriba, tíos Ojo, cuidado Werner Hay peligro Mason Bond Dentro del área Mason Bond Arriba La que ha fallado el Chelsea Señor Cuidado mano a mano Mano a mano del Chelsea Mano a mano del Chelsea Remate Para donde Courtois No me lo creo Que para donde Courtois Chebol Que para donde Courtois Lo que ha fallado Kai Havertz Que para donde Courtois, eh Ojo, Werner Como corre Canté, Dios mío Ahí está Werner Werner Para Engolo El remate de Engolo Madre mía Providencial Fede Valverde Ahí está el centro de Mason Bond El remate Fuera El remate de Thiago Silva Che, es que nos están pegando un baño, tío Nos están pegando un baño, tío ¿Cómo que se más taca a Semiro? ¿Cómo que se más taca a Semiro? ¿Cómo que a Sar sigue? Cuidado, segundo La pérdida de Nacho Este es Canté La frontal de Laia Canté Para Pulisic El remate No, no hay remate de Pulisic El centro atrás El remate, gol Saludos para Felipe y Alejandro Gracias Y va a entrar Mariano ¡Ahora me lo pones! ¡Y me cagas a la casa! ¡Ahora me lo pones! Me he dado arriba A ver, coge Canté Ahí Falta para el Chelsea ¡Pero hay a Zilic! Eso es la penalti, eh Eso es la penalti, eh Final Final del partido Eso es la penalti, por cierto ¡Ahora me lo pones! Gracias Jorge Posadas Estoy muy decepcionado la verdad Estoy muy decepcionado tío Me voy a ir al coche Me voy a hacer el coche a hacer la crónica Y que salga lo que Dios quiera Y que salga lo que Dios quiera